Cambiar la mente y dar lo mejor, dar lo mejor, dar un beso, lo mejor, un adjetivo, como sustantivo. Fumar es un placer, fumar, un verbo, como sustantivo, como sujeto de la frase. Hoy en Cantamos Español aprendemos a sustantivar palabras. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, no, 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 afuera es lo malo, no, no, no. Un chico malo, un chico, clarísimamente un sustantivo, un sustantivo, un nombre, la clase de palabras que definen la realidad. Cosas, objetos, reales o abstractos, personas, animales, hola cantarines, pero ¿qué pasa con otras palabras que a veces utilizamos como sustantivos, como nombres? Lo que estamos haciendo se llama sustantivar, convertir otra clase de palabra en un nombre. ¿Y con qué tipo de palabras se hace? Se hace sobre todo con los adjetivos, va fuera lo malo, no, 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 y también con los verbos. En alguna ocasión es muy raro con adverbios. Y después, para una lección más avanzada, vamos a dejar la sustantivación de frases completas, de estructuras. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, no, 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 pa' fuera lo malo, no, no, no. Aitana y Ana Guerra nos han hecho bailar con lo malo, pero vamos a empezar con un chico malo, clarísimamente sustantivo, chico, con un determinante, un, un, chico, y un adjetivo que determina al sustantivo, un chico malo. Eso no es fácil, pero en el verso siguiente, pa' fuera lo malo, malo vuelve a parecer, y en este caso, ¿es un adjetivo o no? Bueno, sí, es un adjetivo, pero es un adjetivo sustantivado, porque cumple con la función propia de un sustantivo. Bueno, vamos a ver, lo malo o el malo, porque los sustantivos suelen tener género masculino o femenino. Bien, ambas sustantivaciones serían correctas, el malo y lo malo. Empezamos por la fácil. El malo no es lo que canta la canción de Aitana y Ana Guerra, pero el malo también es una sustantivación de un adjetivo. En ese caso, seguiríamos hablando del chico. Un chico malo. ¿Qué chico? El malo. Ya conocemos el sustantivo, lo viamos, lo elidimos y convertimos esa característica que lo define, es un chico malo, para decir exactamente a qué chico nos referimos, respondemos únicamente con el malo. Estamos sustantivando ese adjetivo. En este caso, puede haber una variación de género y número. ¿A qué chica? A la mala. ¿Qué chicos? Los malos. ¿Qué chicas? Las malas. Variación de género y número, masculino, femenino, plurales. ¿Qué pasa con lo malo? Que llegamos al neutro. Aitana y Ana Guerra lo que cantan es lo malo. Os invito, aunque vamos a explicar cómo sustantivar este tipo de adjetivos, os invito a repasar el género neutro en español porque también existe, para casos muy especiales, el género neutro en español. Y uno de esos casos es este. Vamos a sustantivar un adjetivo pero lo vamos a hacer neutro, lo malo. El chico es malo, pero lo que quieren ellas es que las cosas malas salgan de ellas, para afuera, lo malo. Cuando sustantivamos un adjetivo con lo, en primer lugar, utilizamos el adjetivo en su forma masculina singular, pero le añadimos lo para referirnos a un concepto abstracto. A todas las cosas malas, los hechos malos, para afuera, lo malo. El conjunto de esas cosas indefinidas que son malas, para afuera, lo malo. En otros idiomas, como por ejemplo, el italiano es habitual utilizar las cosas, pero en español lo más natural es hacer esa construcción de neutro. Lo bueno está por venir. Las cosas buenas están por venir, pero diríamos lo bueno está por venir. Lo importante es que tú estés bien. No diríamos la cosa importante es que tú estés bien. Lo importante es que tú estés bien. Estamos sustantivando como neutro un adjetivo para referirnos a ese conjunto de cosas, hechos, abstractos, que no definimos como cosas, sino como un lo. Cambiar la mente y dar lo mejor, dar lo mejor, dar las mejores cosas de mí, dar mis mejores sentimientos, dar lo mejor, la canción, los tipitos, mejor. Y no lo entiendo, fue tan efímero, el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Melendí, un violinista en tu tejado, llegamos a la sustantivación del verbo. ¿Qué sustantivamos del verbo? El infinitivo, el infinitivo. Y lo hacemos de dos formas. Esta es la más fácil de reconocer, porque añadimos el artículo singular masculino delante del infinitivo. El caminar, el movimiento de tu dedo. El caminar, el comer, es uno de los grandes placeres de la vida. El comer, el infinitivo del verbo comer, pero en este caso lo utilizamos como sustantivo. Podríamos haber dicho la comida, es uno de los grandes placeres de la vida. O el hecho de comer, un poco antinatural, mucho mejor, el comer es uno de los grandes placeres de la vida. Y estoy recordando, no es una canción, pero es un lema publicitario que se hizo muy famoso en España en los años 80. El frotar se va a acabar. El frotar se va a acabar. Sustantivamos el infinitivo del verbo frotar. Quizás esta forma de sustantivar un verbo os confunda más, pero en realidad es la más habitual. Fumar es un placer. La gran Sara Montiel en su clásico Fumando espero al hombre que yo quiero. Fumar es un placer. ¿Fumar es un verbo? No. Bueno, sí, sí es un verbo. Es el infinitivo de un verbo, pero no actúa como un verbo, no se comporta como un verbo en esta oración. Está actuando como sustantivo. Fumar, el infinitivo del verbo, está sustantivado y de hecho es el sujeto de la frase. Fumar es un placer. La vida es un placer. Sujeto, que siempre la función de sujeto la realiza un sustantivo o como en este caso una palabra o también un grupo de palabras que estén sustantivadas. Fumar es un placer. Por eso estando mi bien, es mi fumar un edén. Habíamos dicho el caminar de tus dedos. Fumar es un placer y en este caso mi fumar. No es una sustantivación muy habitual, pero en lugar de artículo, del artículo determinante, del artículo indeterminado, también podemos sustantivar un infinitivo con otro tipo de artículos, como en este caso un posesivo. Mi fumar, mi forma de fumar, mi caminar, es lento. ¡Ey! Ya sé que a ti te gusta presumir. Julio Iglesias, ¿eh? Te gusta presumir. En este caso, ya sabéis que el verbo gustar es un poco particular. Presumir también actúa como sustantivo, actúa como sujeto. Te gusta presumir. Te gustan los helados. Te gusta viajar. Otro infinitivo que se convierte en sustantivo. Con Julio Iglesias hemos visto el infinitivo y otras formas impersonales del verbo que podéis repasar. Hemos profundizado precisamente en el uso del infinitivo del verbo como sustantivo. Y por último, en esta lección de inicio sobre la sustantivación, vamos a hablar de los adverbios. Al comienzo de esta videolección os decía que había tres tipos de palabras que se sustantivaban. Los adjetivos, los verbos en su forma de infinitivo y los adverbios. Sin embargo, esto no es muy habitual. No se sustantivan a menudo los adverbios. De hecho, se sustantivan muy, muy poco. Y aunque muchas gramáticas sigan hablando de sustantivar adverbios, la realidad es que los pocos adverbios que suelen sustantivarse ya figuran incluso en el diccionario de la RAE. Ya los recoge la RAE como sustantivos. Por ejemplo, el bien triunfará sobre el mal, vive el hoy, no sabemos qué pasará mañana. O el mañana está lleno de sorpresas. Bien, mal, hoy, mañana son adverbios, pero en este caso, que parecen adverbios sustantivados, la realidad es que ya figuran en el diccionario con sus acepciones como sustantivos masculinos. El bien, el mal, el hoy y el mañana. Vamos terminando esta lección. Lo importante es haber llegado hasta aquí. Ahora ya sabéis lo útil que es el aprender a sustantivar otras palabras. Dejadnos un me gusta. Ya sabéis, contamos con vosotros. Suscribíos a Cantamos Español porque el cantar ayuda a memorizar mucho mejor el español. Podéis seguirnos en las redes sociales y ya sabéis que hemos dicho a lo largo de la lección que volveremos con este tema de la sustantivación. Una segunda lección más avanzada. Así que activad las notificaciones para no perderos el aviso. De momento, si os apetece seguir estudiando español, podéis hacerlo con el género neutro, que ya hemos visto que sí existe, o con el infinitivo y el resto de formas impersonales con Julio Iglesias. Ahora nos despedimos, volvemos el lunes. El decir adiós es muy triste.